Música Vamos a descansar, bueno medio a descansar Dice que está bonito aquí este parque, ¿no? Bueno, es área de descanso Ajá, es un descanso Así que aprovechen los que quieran ir al baño Ajá Aquí nos va a volar, ay mira, perritos ¿Qué está diciendo? Te puedes traer la leche, mira Este, aquí nos está volando la greña para un lugarcito Por ahí vamos a hacer un mandadito Y bien lejecitos Aguas con este, que se va a salir Sí, se va a salir Ah, está bonito aquí Vente, ¿qué se llama? Pues no, ¿qué? Ay, mira, ahí para jugar, ahí, ¿verdad? Sí O sea, para los niños, no, no para mí Llegamos, llegamos No se ve porque está oscuro Yo quiero ir al baño ¿Quieren ir al baño? Vamos al baño, pues Vamos a aprovechar, ir al baño Espérame Espérame Llegamos Todavía nos falta mucho Son más de tres horas A ver, ¿ya? No, todavía no Miren los perros Ahí está Ahí está Ya he hecho llave Ay, está bien bonito el clima Está bonito el clima No, y no está frío, nada El frío Mira qué bonito ¿Qué estamos haciendo? Dando la vuelta La vuelta Ay, como dicen por ahí Perdidos, perdidos, perdidos Perdidos Es el tren del baño Perdidos, perdidos, perdidos ¡Párate! Y así vengo No sé, no voy a decir No, para si me vio el día ¿Cómo que es? Está bien bonito aquí Está bien fresco ¿Qué es? Es un área de descanso Y hay baños Aquí nos podemos relajar un rato Todavía no vamos ni a la mitad Y ya descansamos Ven Miren, chicas Oh, mira, ahí hay Allá hay maquinitas Para que coman algo Allá Hay sodas Allá, ¿de qué lado? Hay sodas Mírenle Ahí están los baños ¿No te querías ir al baño? Allá está el baño No, allá está Aira Allá Vení, allá Allá está el baño de los hombres Yo voy a sentar aquí Ay, sí está fresquecito Está fresquecito Allá está como una tiendilla Hay máquinas ahí para comprar cosas Así es, familia hermosa Muy buenas tardes Buenas tardes Tardes, tardes Todavía es ¿Qué? Todavía es dominguito, eh Todavía estamos en domingo Déjenme, me pongo un poquito en los labios Porque, ay, nos siento resecos Voy a ir al baño Ya no voy al baño Porque yo apenas fui Es que Pasamos a comer ¿Cómo se llama? Tapatíos Tapatíos, creo que sí se llama Y ahí fui al baño Allá viene Beni Y pues vamos lejecitos, eh Todavía nos faltan mucho, mucho tiempo No vamos ni a la mitad Son como... ¿Cuántas horas? Son como más de tres horas Mi cabello mojado Mis ojos Un poquito rojos Pero no, no me arden Miren El árbol Mira, tiene muchos puntitos Así como que van a salir hojitas verdes ¿Eh? Tiene muchos... El árbol, mira Tiene muchos, este... ¿Cómo se llama? ¿Palo? No ¿Hojas? Hojitas Hojitas bebés Miren Ya se va a poner verde Va a enverdecer Ya se siente la presencia de la... ¿Y en el baño? Ajá Ahí está en el baño Ya se siente la presencia de la primavera Mira, mi padre No me tiene con esto Está bien rico el clima Bien rico el clima Ahorita vamos a ir a la tienda Mira, ahí hay tienda Hay sodas Sabritas Y no sé qué tanto hay ahí Mi papá no quiere ir ¿No quiere? A la mejor ahorita ¿Tú quieres algo? Si quieres algo vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Ahorita que venga para acá Ahí está la puerta No sé qué está haciendo la puerta Está Está con el teléfono Ay, pero no traigo dólar No sé Está con tu primo Con tu hermano Oh, está hablando Con tu hermano Con tu hermano ¿Qué dice ahí? No vayas a fumar Dice Que no fumes Entra Oh, parece museo Oh, mira Aquí también hay baños Miren chicas Chicas del coro Está de susto aquí Está de susto Miren, ahí están las cámaras A ver Oh, también se puede usar La tarjeta Aquí hay todos los antojos Todos los antojos Ahí anda, ven Estirar, estirar ¿No se te antoja nada? ¿Una bebida? Yo quiero este ¿Qué? Yo quiero algo en la casa Chocolate, ven Chocolate Molinillo Ahorita que venga Para ver si tiene cambio Si no Vamos a usar tarjeta aquí Aquí hay para usar tarjeta Está grabando mi pa ¿Sí? Allá viene Oh, allá viene Ya viene en vivo En vivo y en directo Mira Ahí hay antojos No sé, ven ¿Quiere algo? Ajá Saluden aquí A mi Vlogs ¡Ah! Ajá Saludamos a mi madre No, tírenla Saludamos a mi madre Pero pues tienen la cámara Para allá Pues sí Saludos aquí en mi Vlogs Porque estoy grabando Saluditos a todos Para que salgan aquí Hola Ven, ¿Quiere algo? ¿Qué quieres abrir? Tiene un chocolate, dice Aquí que hay Bebidas Se me antoja Se me hace esta roja Voy a entrar al baño De una vez Aquí estoy sola A veces no me asusta Aquí Como dice la canción de Ana Bárbara Me asusta Pero me gusta Y ahora sí Ahora la greña Son como las nueve ya casi Todavía estamos en domingo Ya les estoy repitiendo Para que no vayan a pensar Que es otro día Es domingo Domingo, domingo Abre un poquito Me asusta Pero me gusta Me asusta Están las greñas Están las greñas Ya Ah, miren mis uñas, chicas Ah, pero yo creo que ya Ya cuando pongan este video Ustedes ya las vieron Ya vieron mis uñas Ahí están mis uñas Vamos Ya Ya llegamos Llegamos al hotel De cinco estrellas El hotel de cinco estrellas La cosa que ya estamos aquí Está bonito nomás Ojalá haya café Que haga café Es de una cafetera Todos tienen cafetera Creo El pasillo Miren cómo se mira solo Las películas de terror Cuando se están apagando las luces Prende la luz La luz Ahí está la cafetera Mira, ya ves Aquí está el baño Miren, ahí está el baño Está bonito, eh Ahí está la tina Está bien grande La tina Uh, está bien grandota la tina Llegamos Déjenme cierro aquí Mira, la dejó abierta Dejó abierta aquí Y acá está el espejo Miren, está un espejote aquí ¿Qué? El espejote que está aquí Aquí está la cafetera, mira Ahí está el café Está chistosito eso A ver A ver A ver la televisión Aquí está Aquí agarramos aguas Porque no tenían Agua 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 Dulces Voy a Bajar La patita Está mal atrás Ya Como quieras Ahí está mi bolsa Mi pijama Oh, la llave Vea, aquí la tengo Aquí tengo la llave Son Esa es otra cosa No sé qué sea Aquí está el microondas Mira Acá está el refri Ah, aquí tienes el refri Anda, mete ahí la bebida Aquí abajo Pues sí Ya estamos aquí en el hotel Para mañana Levantarnos Temprano Mañana la vamos a levantar temprano Son las 11 No, estoy muy tarde Es temprano Son las 11 Ahora mi pijama Ándele Y ponerme mi pijama Para andar apretada Y sí Vamos a ponernos la pijama De una vez Vení ahí Está guardando Las bebidas Este Acá está el baño Ok Chicas Me voy a poner Súper cómodo Para el rato Dormir Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Me voy a cambiar Ya me bañé Me lavé el cuerpo Chicas Pero nada Este No Está una peinadita Crema para el sol La gata roca No tengo mi ropa Para cambiarme Buenos días ¿Cómo estás? Hoy es Otro día más Feliz lunes Feliz lunes Mira nomás Dios santo No me quise lavar Mi cabello Porque No me bañé Y otra vez Porque no No me voy a peinar Voy a peinar Es una chonga Estoy muy ligada Gracias a mi mujer Miren Este me encantó No me voy a poner ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, sale bastante agua aquí Ya tire A ver Mucha agua, miren como sale de agua Miren Ay, no A ver, chicas Chicas, chicas Vamos, que me atoran Ay, baby Adiós Sammy Y yo te dije adiós Ay, bueno, me la creo, también creo Ya me lavé mi cara y todo Nada más que no me puse la crepa Para el solecito Ahí está Listo Está bien grande La tiza, miren Aquí caben tres, cuatro Bien amplio, aquí está Ok, me voy a apurar, no voy a cambiar Y hace un rato Di buenos días Me está preparando mi cafecito Y él también, miren Un sobrecito Sí, sí, de ese Sí, que no me gusta tan dulzote Está rico Está rico Espera, vamos Ahorita la Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Ya lo saco A ver, ya no entusó Vamos a ver A ver Te voy a dar todo a quemar Acá, vente Está rico Ay, qué rico Sabe el café en la mañana No es tan tarde Es como la huele, ¿verdad? Más o menos Este Es pego me gusta Y está bien Y con los ojos hinchados Igual que yo Porque casi los ojos levantando Ya estamos listos Para partir Al mandadito Que A lo que venimos A ver ¿Dónde queda el juguete aquí? Y Ahí está Está chistosa Esta Es parece de juguete Esta La cafetera Parece de juguete Y como no hay cucharas Vamos a venir con él Ay, ¿a poco no tiene? No Y vamos a quejarnos Sí, ¿por qué? ¿Cómo no va a tener cucharas? Tienen que dejarle Con el dedo Tienen que dejarle ¿Dónde está mi celular? Aquí está mi celular Vamos a hacer Vamos Ok Aquí vuelvo Vamos a hacer Vamos a hacer un en vivo ahorita Un ratito, ¿verdad? Por eso nos estamos preparando el cafecito No tiene ni tapa, ¿verdad? Ni nada Órale Está fuertecito ¿Está rico o no? Sí ¿Está fuerte? No, está bien Papi Está bien ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No había dormido ¿Qué va a hacer? Ya me acuerdo ¿Qué iba a hacer? No No recuerdo Oh Mis arracadas Las tengo aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale el café? Sí, pero yo lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero con crema Yo lo quiero así como está Voy a poner mis arracadas Sí ¿Esa toalla es tuya? ¿Me quieren la toalla? ¿Todo bien? ¿Sí? No Voy a poner mis arracadas Y nos vamos a tomar el café Y vamos a platicar un rato Vamos a hacer un en vivo Míjate, ya tengo mis ojos hinchados ¿Qué? ¿Docimos como puedes ir con mi lado? Ajá Yo no ¿Tú no? No Porque me caí Otra vez ¿Te caíste? Sí, me caí de la cama Apoco se caí de la cama Ay, ven Se caí de la cama Ven y yo no me he caído de la cama Creo que una vez me caí de la cama Una Pero ya no tiene mucho tiempo ¿Qué cosa? ¿Mi celular? ¿O qué? ¿O tu teléfono? Acá están todos Aquí están en el cafecito Miren, está el cafecito Así que ahorita las veo en un rato Porque nos vamos a poner aquí Ya nos vamos Vámonos a desayunar Ay, ¿ya está cerrado? ¡Oh! Ay, Dios ¿Quién estará segura? Hoy está blanco Hoy nomás Vamos a comer Vamos a comer Así, déjala Es porque te van a limpiar Van a limpiar el lugar No, no, vamos Nos vamos a desayunar, chicas ¿Qué hora es? ¿Ya son las 10? 10 10 con 15 más o menos Por ahí Ah, sí Es temprano 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 Ahí vamos las cositas Todo, nada se les olvida Hay el ibeni El día Muy bonito Está bien bonito y fresquecito ¿Verdad? Sí, vamos a ver Este día Ok, ah Ay, ya la briches tú Ay, ¿quién me está hablando? Dice este que está grande Y que no ocupa ayuda Ay, nomás Tan pronto ya se siente grande Le quiero abrir la puerta Y si a mí no me ayuda Y si no ocupo ya Ajá No, esto lo voy a poner acá atrás Ya se siente grande Ok, veni Ya cumplió 15 años Vamos a ver por qué lado Oh, ya, ya, de qué lado Dice, veni Ya se siente grande Ya cumplió 15 años ¿Qué? Y ahora es muy feliz Déjelo que baile Ya cumplió 15 años Y ya nos va ¡Gracias! ¡Gracias! Dice 200 calorías No se crean Déjelo a la orden Miren Vamos a comer una hamburguesa Unamos de parranda Bueno, la de pasadita Porque nos vamos para la casa Y se nos antojó algo de esto Algo de... Todo bien, todo bien ¿Verdad? Y unas papas Grandes Andamos y antojo Andamos y antojo No, no hay tantas papas Ya tenía ganas de esto ¿Desde cuándo? Ah, ayer A anoche, ¿verdad? Compramos un chiquito Y nos gustó bastante Yo esta hamburguesa chiquita Porque nomás También toco una chiquita No una grandota Y unas papas Miren Vamos a comer Buen provecho Que ya son como Las dos y media Más un medio Uy, que rico Siento que no veo Pero si se ve Ahí está Si se ve, claro que se ve Es que de repente Siento que se ve escuro Pero es por la luz Y el sol Ya salimos de... O no de comer bien Así que digamos Esto es como un aperitivo André Un aperitivo nomás Eso mero ¿Está así? Sí A mí se me toco esto Con una... Hola, 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 hola Con una machica Ah, espera Vamos ya, ahí está Listo, está listo Y ahora sí Vamos a seguir Vamos a seguir En el caminito Ya vamos a rumba Yo me agarré un cafetuche Un cafetuche con un... Con una bebida Ajá Le revolvió el café con la bebida de... ¿De verdad? El heistí Ajá Con una soa, ¿no? El ajo Ajá El heistí ¿Qué es rico esto? El heistí Ahora sí ya nos va a volar la greña ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! Porque el viaje está largo Y sigue la matada Un ratito Vamos a pasar ese gasolino Nada, todavía Martecito, vení Adelantito, ¿verdad? Sí Más adelante Martecito Te voy a hablar un ratito Segunda parada Tercera Ya ni me acuerdo Pero bueno Aquí vamos a echarle gas No, dísel, ¿eh? Gas Gasolino Gas, acuérdate Aquí la gente pasea los perritos Sí, ahí está Ahí está uno paseando ¿Dónde está? Ahí está Ahí se vea un paso Un paso Ajá Trae un perrito bien bonito Chiquito, chiquito Un chihuahua Ya lo hicieron muy grande No, estos son grandes Estos son bien grandes Estas son las sonerías Ajá Y ahí está la bolita Venga, ahí está el perrito Y ahí está Aquí la bolita Me juntan a la bomba Está metida Fíjate bien Que sea gasolina No, dísel Sí, pero ya está Ah, aquella bomba Bueno, no sé La cosa que Mucha bomba No, que está grandísimo Aquí ¿Tú quieres entrar a ti o no? ¿Yo? No No tengo nada que entrar Nati, nati ¿Aira? ¿O no? No, no Acuérdate que está de tu volante Sí, sí Pues ya te pasaste Te hubieras quedado allá atrás Yo no sé qué vienes a hacer hasta acá Pues todos casi están con la misma Del mismo lado La calle Se va de aquí Otra vez ¿Yo desde cuándo ya me hubiera ido a aquel lado? Agua No te enojes bebé Bueno, solamente que quieras pasar a la tienda Aquí Ahora me toca manejar a mí Ya vamos a llegar, nos falta como una hora Ya le puso gas Ay, la cámara se pierde, Dios Si le doy luz Porque le doy luz Voy a manejar yo ahora, chicas El coro Bueno, díganme Bueno, díganme Acomodo aquí Todo Mi asiento, todo Porque pues Yo estoy mi achaparra Yo estoy mi achaparra Ahí está Ahí está Lo de aquí Yo estoy mi achaparra 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 No te enojes bebé Yo estoy mi achaparra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.